Let me make up, tell me pretty lies, look me in the face Conmigo Ahora sabes que, yo entiendo lo que pasa Si nunca lo sé, nunca hay tiempo para nada Y eso quiero, te doy cuenta, y le doy una vuelta Si todas me cansaron, ya lo esperaré Y no voy a empezar, el mundo siento lo mejor Y no voy a parar, yo sé, nunca hay tiempo para nada Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar, ni un segundo, mi destino estoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada puede pasar, nada puede pasar, no voy a entrar A ver a los cinco, lo que siento va cambiando Y sin miedo abro vueltas, voy girando Y eso quiero, me doy cuenta, y le doy una vuelta Y esto las me cansaron, y no voy a soltar todo lo que tengo Ya lo esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino estoy Y no voy a parar ni un segundo ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Amigua! downwardutico ¡Te quiero! ¡Te quiero! Me quiero! ¡Te quiero! En tus brazos ya no tengo miedo Que me salgas con tus ojos Te creo, te creo Que me salgas con tus amas Te creo, te creo 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 Te creo Hay un sueño que late No te lo diga Entre ti, multitudinado, necesitas mí, respiras y sigas ahí, vive en ti, nada grata podría impedir que te libere al fin. Una casa en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando arde, una voz dice que es lo que hace, compare, compare. No, no, no te digas jamás, lo que suena se confía, confía en ti y lo tocará, brinchará. La casa en tus ojos, giras, con ruce, vencerás, mi puerta, vencerás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!